Me salí de la tierrita un lunes pa' la capital Bien berraco me fui yo pa' trabajar Pa' la ropa y el bitute y entre el busque y rebusque ¡Hello! Welcome to Bogotá Ay, 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 ay De arriba abajo solo por un transmilenio Ay, 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 ay Lo que sea para conseguir dinero Ay, 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 ay Bueno y chicas que difícil conseguir empleo por acá, ole Bien cachaco puerta a puerta apliquen tanta oferta de ADN pa' un trabajo sin pensión Y en las calles las revistas, magazines y entrevistas Me titulan disque aumento el empleo Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué tal si yo me comiera este cuento? Ay, 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 ay Me pregunto dónde está el dicho supleo Pertenecemos a un pueblo que busca la solución Yo pregunto y pregunto, nadie da una explicación Dizque egresados de pregrado Dizque egresados de pregrado tienen los mejores sueldos No se tapa el sol con un dedo No se tapa el sol con un dedo Yo busco un juen mi chica empleo Ay, 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 ay Que el presidente dice que hay miles de empleos Yo les prometo Ay, 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 ay Se me acabaron los ahorros del arriendo Ay, 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 ay Yo ya quiero salirme de este gremio Ay, 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 ay Ya me figura ir de mojado al extranjero Ay, 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 ay Que cabello para conseguir camello Ay, 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 ay Vales por lo que vales El dinero El dinero Señor, señor ¿El bus para aquí en la siguiente estación? No, señor, este va al portal norte Ay, no, no, no Señor, 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 señor Yo me bajo aquí Señor, señor, señor Ah, llora No, señor